Mi nombre es Gloria César, jefa de la sesión de registro y estadística de salud del Hospital del Niño, Dr. José Renan Esquivel. Mi experiencia en el proyecto de datos abiertos de Panamá ha sido un desafío, pero también una oportunidad provechosa, ya que nos ha permitido poner a disposición de todos los panameños información relevante de lo que hacemos en nuestra entidad. Desde nuestra institución logramos publicar catálogos referentes a las atenciones en el servicio de farmofisioterapia, según referencia, pacientes atendidos en el área de urgencia por género y edad, vacunas aplicadas en el servicio de epidemiología, entre otros. La manera como logramos publicar nuestros datos fue a través de trabajo en equipo entre personal de registro de estadística de salud, la unidad informática y el personal de relaciones públicas. Fueron varias las reuniones en coordinación y definición para concretar este trabajo. No podemos dejar de mencionar el apoyo permanente que hemos recibido tanto del personal de la IG como de los asesores del Banco Interamericano, que nos guiaron durante todo el proceso, ayudándonos a definir objetivos, identificar recursos y concretar cada una de las etapas de una manera organizada y puntual. Exhortamos a los compañeros de toda la entidad de gobierno a que continuemos aportando a esta plataforma, de tal forma que sea una herramienta útil y transparente al servicio de la ciudadanía.